Estuvo Fernando Espinosa, político argentino, diputado nacional, actual diputado nacional, expresidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, entre el 2005 y 2015, fue intendente del Partido de la Matanza. Fernando Espinosa, ex intendente de la Matanza, diputado nacional, bueno, es un orgullo realmente para todos los argentinos diputados tener esta obra tan importante en este momento de crisis que vive la Argentina e invertir con capitales argentinos. Hoy esta ampliación de Manaos con una inversión de 5 millones de dólares, nada menos, es apostar al país, apostar a la Argentina. Don Orlando Dolido es un vecino de la Matanza que empezó desde muy abajo y que hoy termina haciendo esta obra impresionante, esta planta impresionante que es un orgullo para la Argentina y un emblema de la Matanza. Hace 15 años empezó esto, donde era un descampado y no había nada. Y hoy ves esta planta de gaseosa, de jugos, que con esta nueva embotelladora, la más moderna del planeta, para toda la Matanza, que es la capital industrial de la Argentina, lo sigue siendo, teníamos 3.000 industrias, hoy tenemos 7.500 industrias a través de un plan de promoción industrial que llevamos adelante cuando yo fui intendente y que hoy Verónica, nuestra intendenta, siga adelante. Bueno, y podemos ver cosas como esta, por eso, en el medio del desierto, de la crisis terrible económica de la Argentina, Manaos es un gran oasis y un gran ejemplo el de Don Orlando Canido para todos los empresarios del país. Bien, la palabra de Fernando Espinosa, diputado nacional. Bien, cuando vamos a ir a la tanda, cuando crecemos tenemos la nota con Verónica Magario, la actual intendenta del partido de la Matanza, y también con Oscar Garré, exfutbolista y técnico de fútbol, que estaban también ahí en la planta Manaos. En Sentía Argentina, queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país, con la conducción de Ricardo Ceronero.